Todos presentes y contados, señor. Gracias, Capitán. Papillón. Desde este momento, ustedes son propiedad de la administración penal de la Guayana francesa, después de cumplir con toda su condena en prisión. Aquellos con sentencias de ocho años o más, permanecerán en Guayana como trabajadores y colonos, por un periodo igual al de sus sentencias originales. En cuanto a Francia, la nación se ha librado de ustedes. Francia se ha deshecho de ustedes por completo. Francia se ha deshecho de ustedes. Francia se ha deshecho de ustedes. Tú, elige a otro hombre y traigan al cocodrilo. ¡Mua, muévanse, muévanse, rápido! ¡Vamos! No lo mataron, solo lo hicieron enfadar Toma su cola, sujétalo por la cola ¿Dónde está su cola? ¿Dónde está? Por ahí ¿Estás listo? Sí Yo también Adelante De acuerdo ¿Listo? ¿Esa es la cola? No Toma tú la cabeza ¿La cabeza? Sí ¿Por qué no la cola? De acuerdo, ahora tómalo tú por la cabeza Diablos, atrápalo Está muerto Sigue hablando Está muerto Está muerto Muévanse Vamos, vamos Muévanse Muévanse Levanta las manos Vamos Muévete, muévete Vamos A ver, a ver, a ver Muévete, muévete Llévenlo hasta ahí Llévenlo hasta ahí Solo déjenlo caer Vamos Muévanse Es bastante grande Su piel vale buen dinero Muévanse ¿Qué diablos están mirando?